Tu conexión al mundo de la velocidad, esto es Moto Action, hoy con la tercera válida 2012 del Campeonato Nacional de Motocross Junior. Gané la primera válida, lamentablemente la segunda válida tuve un poco de mala suerte ya que se me partió el tornillo del volante y bueno, la primera manga no pude hacer un buen papel y en la segunda manga arranqué un poco mal y me caí. Hoy voy con buenas expectativas, les quiero dar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi mecánico Richard y un nene, a Carlos Javier, Simón, a mi tío Nando y a Moto Action por este deporte. Ayer clasifique de primero y la pista está en muy buenas condiciones, voy de séptimo en el campeonato por una mala carrera en calabozo que tuve 2-0 por la moto que no sirvió. Hoy me preparo muy bien para la carrera y un saludo a mis padres, a mis amigos y a Moto Action. Voy de sexto en el campeonato, la pista me parece muy bien hoy y espero ganar. Un saludo a mi mamá, a mi papá y a Parulata. Te voy en tercero en el campeonato, hoy clasifique de séptimo, la pista está buena, tiene un poco de polvo, dura pero igual para todos. Vamos con la categoría estelar del motocrosser junior, 85 expertos, una categoría donde solamente 4 puntos de diferencia en el campeonato, luego 12 para José Antonio Maldonado con 84-80 para el carabobeño Paolo Paladino. Salida rápida, hold shot allí para Daniel Bortolín, luego vemos al número 21 de Francesco Genovese, Javier Pedroso en el tercer lugar y un poco más atrás el 7 de José Maldonado. El orden hasta el momento en esta primera vuelta, Daniel Bortolín y vemos a José Antonio Maldonado, logró ganar dos posiciones, ubica segundo, Francesco Genovese tercero, luego Javier Pedrosa, Paolo Paladino y Anthony Bortolín en la sexta posición. Campeonato que aparte de la disputa entre José Antonio Maldonado y Paolo Paladino, viene muy bien posicionado Nicolás Agustamante, el merideño Francesco Genovese y el guariqueño Martín Mota. Daniel Bortolín, José Maldonado y Francesco Genovese, el orden de carrera un poco más atrás ese número 5 de Paolo Paladino y va a tener que venir de atrás hacia adelante Javito Pedroso que estaba metido en los punteros en la primera vuelta. Bueno, en la primera manga la victoria correspondió, John, a quien vemos en este momento en la punta, como es el caso del 81, Daniel Bortolín, Francesco Genovese, el merideño, tuvo contratiempos en la primera manga. Acompañaron en el podio a Daniel Bortolín, el piloto José Antonio Maldonado y Paolo Paladino. Bueno, el número 7, José Antonio Maldonado se acerca, Francesco Genovese, el número 21 y ahí está Presión, el número 5 trata de acercarse Paolo Paladino, un poco más atrás viene Javier Pedroso. La próxima fecha del Campeonato Nacional de Motocroce, Junior se va a escenificar en Ciudad Bolívar en el estado Bolívar, www.motoactiontv.com, donde puedes acceder y disfrutar cada una de nuestras ediciones. Mejorando García, haciendo vueltas rápidas, Javito Pedroso, el 101, ya ubicado en este momento en la segunda posición. También Anthony Bortolín, el 89, hermano del puntero de la carrera, Daniel Bortolín, se está acercando ya en la quinta posición. Pasa a Bortolín, el 81, Daniel, luego el 7, José Antonio Maldonado y poco a poco ya Javier Pedroso lo vemos en el tercer lugar. Son 11 pilotos al que tomaron parte en el Campeonato Nacional de Motocroce, Junior, en esta categoría 85 expertos. Mayo y junio, un mes para mamá y otro para papá. Con Movistar lo sorprenderás a los dos porque te ofrecemos 50% de descuento en renta y equipos promocionales. Y si te llevas el móvil en pospago, tienes 40% de descuento adicional sobre el precio del equipo. Acércate ya a nuestros puntos de venta a nivel nacional y dale el mejor de los regalos a mamá y a papá en su día. Movistar, compartida, la vida es más. El 81 en las pantallas de Moto Action, el caso de Daniel Bortolín, quiere buscar un gran fin de semana. Aquí tenemos al guariqueño Martín Emota, en este momento ubicado en la sexta posición de esta segunda manga. Gran trabajo destacamos a García para Javito Pedroso, al igual que Paolo Paladino. Bueno, y también destacado Daniel Bortolín, que desde el Hall Show, amigos, ha estado liderando esta primera manga del Campeonato Nacional de Motocross, la tercera fecha de Puerto Ordaz. Javier Pedroso, descontando con una carrera bastante interesante. José Antonio Maldonado y Paolo Paladino ha logrado subir Paolo, el número 5, al tercer lugar. Bueno, ya que habla de Pedroso, John, destacamos que Javito Pedroso logró la victoria en la segunda manga. Hoy contratiemos para el número 21, el piloto del Estado de Mérida, Francesco Genovese, venía ubicado en el top 5, el piloto que se ubica cuarto en el Campeonato Nacional. Victoria para Daniel Bortolín, luego José Antonio Maldonado, Paolo Paladino, Anthony Bortolín y Andy Martino en el quinto lugar. La tercera válida con las dos mangas. 47 puntos para Daniel Bortolín, 40, triple empate entre Javito Pedroso, Paolo Paladino y José Antonio Maldonado, mejor para Javito que ganó la segunda manga. Anthony Bortolín, quinto lugar. Recientemente en Puerto de la Cruz fue escenario de la segunda válida del Campeonato Nacional de Tríada 2012, destacando a John en la máxima categoría TR1, la victoria para el capitalino Hernando Rivas. En las categorías TR1 y TR3, la prueba se desarrolló a 15 zonas, mientras que en la categoría TR2 fue a 21. También gran participación de la categoría infantil en este Campeonato Nacional de Trial 2012, esta vez en Puerto La Cruz. Destacamos a gran actuación en esta categoría para David Alejandro Avendaño, quien se ubica segundo en el campeonato luego de haber quedado quinto en esta válida. Finalmente en la TR3, la victoria fue para Jordi Colominas. Los próximos eventos en Moto Action, el 27 de mayo, Cumbre Enduro Timotes en el estado Mérida. También el 27 de mayo, sexta válida del motocross adulto en Irgua, estado Yerracuy. El domingo 3, Enduro Extremo en el crossódromo de La Rosaleda, La Fragua, estado Miranda. Y también cuarta válida nacional de motocross junior en Ciudad Bolívar. www.motoactiontv.com donde puedes ingresar y disfrutar cada una de nuestras ediciones. Hazte fan de Moto Action en el Facebook o síguenos en Twitter, arroba Moto Action, tu conexión al mundo de la velocidad. Meridiano Televisión Presentó en nombre de Yamaha Benemoto, 50 años de trabajo, responsabilidad y compromiso por Venezuela. La gente que sabe, usa Valvoline, los primeros en el mundo. Movistar, compartida la vida es más. Repuestos y accesorios para motocicletas Britannic, el repuesto genuino, reconozcalo por el empaque amarillo. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Galaxy Note, todo en uno, libera tu creatividad.